Estimados testigos de Jehová y público en general, quería informarles que he sido clonado nuevamente en mi otra cuenta, ustedes saben que también es mía y de la asociación Lavasori, que se llama Italo Robert. Como pueden ustedes observar, si ustedes miran acá abajo, han copiado la misma foto de un video que está puesto en Italo Robert y ven ustedes que la antigüedad dice 25 de mayo del 2010. Es otra cuenta que está clonada, pero que aparece decir Italo Robert, pero que en realidad es, vemos aquí arriba, con la luz que parpadea en negro y blanco, dice Italo Robert. Italo Robert. La L intermedia ha sido reemplazada por la I latina, igual que hicieron con Lavasori y que se ve aquí abajo como Italo Robert. La única diferencia que ha puesto Coco, canal de Italo Robert, ponen Coco. ¿Se dan cuenta ustedes? Esto demuestra a mi satisfacción que para ellos soy importante, pues yo realmente los ignoro a todos los testigos. De Jehová que me insultan. Ustedes ven que yo nunca comento en los videos, jamás ven ahí que pongo un comentario respondiendo sus insultos, pero ellos se preocupan en mí y quieren ser también mi persona, quieren ser Italo Robert, quieren ser Lavasori. Pero lo único que persiguen es suplantar mi identidad y la identidad de Italo Robert para poder insultar a los testigos de Jehová y a mis amigos para dejarme mal, como si fuera yo un vulgar suez, y estuviera en contra de mis amigos y de aquellos detractores de la Watchtower. Quiero informarles que para mí esto es una satisfacción porque indica claramente que están desesperados, no tienen argumentos para contestar mis videos subidos y por ello optan por la suplantación de mi identidad. Quiero que sepan ustedes, todos los que ven estos videos de Lavasori y de Italo Robert, que en total suman mil videos porque son 500 por un lado y 500 en el otro, que se repiten para que haya más opción para que la gente los vea. Entonces en realidad son mil videos que están subidos denunciando las falsedades de esta organización Watchtower. Los testigos de Jehová están desesperados y optan por lo más bajo, lo más ruin, lo que es más fácil, lo subterráneo, que es clonar las cuentas para insultar, vejar, humillar a la gente como si fuera que yo lo estuviera haciendo. Pero quiero advertirles que si reciben algún video de Italo Robert o de Yavasori o Italo Robert, porque es Italo Robert, parece ser Italo Robert, quiero que sepan que no soy yo y lo pueden ver tranquilamente cuando ustedes vean el perfil de esa persona, de ese Italo Robert que envió el video o el comentario. Hagan clic en el nombre y verán que la fecha que tiene es de hace dos días nada más, que es el 25. Ven acá, 25 de mayo del 2010. El litro Robert tiene el del 2007, el verdadero. Esto me da mucha satisfacción porque me indica que los testigos de Jehová están desesperados. Quiero que todos sepan cómo son los testigos de Jehová, cómo es el corazón de ellos, qué cosa hay dentro de su corazón, y es la trafa, el engaño, lo subterráneo. Y demuestran claramente que no tienen argumentos ni manera posible de refutar mis videos en forma inteligente y optan por esta forma que es prohibitiva, algo que ellos aceptaron no hacer cuando se inscribieron en YouTube y abrieron sus cuentas, donde se comprometieron a respetar las normas internas de YouTube que incluían no suplantar la identidad de otras personas, ni clonar cuentas ni páginas de YouTube que pertenecen a terceros. Como vemos, vean ustedes, cómo violan su propio compromiso con YouTube, que por supuesto lo hacen ante Jehová Dios, y violan ese acuerdo de privacidad, de seguridad, en la cual se comprometieron. Y dijeron, acepto las normas, las regulaciones de YouTube, y dijeron, acepto no hacer esas cosas incorrectas, de clonar cuentas, de suplantación de identidad, que son una de las cosas consideradas como acoso para YouTube. Ahí vemos que los testigos no tienen reparo, no tienen pudor, no tienen la más mínima vergüenza de violar las leyes de los hombres, y no dan al César lo que es el del César, y por ende violan este mandato de respetar lo que el César o la entidad, en este caso YouTube, les está pidiendo que no hagan, es decir, no suplantar identidad para perjudicar a terceros. Esto es un delito, este es un acto realmente deprobable. Pero ¿qué se pueden esperar los testigos de Jehová? Ya se sacaron la careta y sabemos cómo son. Son globos vestidos de ovejas, que van al salón del reino y salen al servicio a predicar el amor al prójimo, la honradez, la honestidad, el no levantar falso testimonio, no olviden que uno de los pecados más graves es levantar un falso testimonio contra su hermano, y en este caso al suplantar mi identidad, tanto la de Ítalo Robert como la de Lavasori, están levantando falso testimonio porque están adjudicando en mis cuentas cosas que yo no digo ni pronuncio, como son los insultos o los vejámenes ocultos tras estas dos cuentas clones, dos cuentas clones, que han sido clonadas, que son Ítalo Robert y Lavasori. Quiero que se llaman amigos de Jehová, aquellos amigos de aquellos aprecios, que si reciben algún comentario insultante o vejámenes hacia sus personas por parte de Ítalo Robert y Lavasori, ténganlo por seguro que no es el verdadero Lavasori y el verdadero Ítalo Robert. Sospechen de ese insulto, de ese comentario que los puede ofender de este testigo de Jehová que se ha escondido o disfrazado como un ruin reptil detrás de mis cuentas clonadas. Pero esto me da gusto porque así la gente podrá darse cuenta cómo son los testigos de Jehová en realidad traferos, tramposos, cuando están desesperados usan las armas vedadas que son la suplantación de identidad, del engaño, de la mentira agazapada, subterránea, desahuesca. Son patrañas de gente desesperada que lo único que me indican es que mis videos son excelentes, de primera calidad, un alimento realmente nutritivo para poder educar a los testigos de Jehová que ignoran todas estas cosas y que no tienen acceso a esas literaturas que yo muestro en mis videos. Entonces, amigos testigos de Jehová que se han retirado de la organización y que están comentando en mis videos, que son muchos, son ex testigos de Jehová, gracias a mis videos, quiero que sepan que yo estoy con ustedes y estamos en una lucha frontal contra esta organización engañadora y mentirosa. Muchas gracias, amigos. Gracias. 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 Gracias.